Hoy tenemos un episodio extremadamente especial en torno a entender y valorar la cultura ecuatoriana. Una cultura ecuatoriana especial, la que está con nuestros indígenas en el Ecuador, en la que ellos, que no más que artesanos, son grandes artistas y que a veces necesitamos un sacudón que venga gente del extranjero a recordarnos lo valioso de nuestro país. Hoy vamos a tener a Xilpa y Carla, que son las fundadoras de Cuyana, una empresa de moda sostenible en los Estados Unidos, fundada por mujeres y en donde Carla es ecuatoriana y está volviendo a sus raíces, y que se han unido con Nati, se conocieron hace dos días estas manes, pero parecen hermanas de toda la vida, que ha salido en Dynasty, en Rápidos y Furiosos y en algunas series de Netflix, que además tiene una ascendencia indígena peruana, donde escuchó el propósito de Cuyana, de generar moda sostenible, pagando bien a las artesanas, artistas, dijo, cojo mis cuatro maletas y me voy al Ecuador, porque el mundo tiene que saber más de esto. Por eso, hoy en Confememe Herencias vamos a tener el valor de la artesanía ecuatoriana. Bueno, y estamos finalmente con Carla y Natali, están en una campaña aquí en el Ecuador, para reivindicar un tema tan importante que es nuestro sombrero de paja toquilla. Creo que como historia es interesante resaltar, hay muchos mitos en torno al tema, pero el principal es el presidente Roosevelt de Estados Unidos, cuando se construyó el canal de Panamá, el presidente ecuatoriano, que I think that he doesn't speak English, le regaló un sombrero, dijo, ah, sombrero, estamos en Panamá, qué lindo. Cuando se lo puso, vio que el sol realmente es una maravilla, es el mejor aire acondicionado que puede uno utilizar. Llegó a Estados Unidos con su sombrero y dijo, this is my Panama hat. Roosevelt es el que nos hace la cagada a los ecuatorianos. Creo que una de las cuestiones que tenemos que ver los ecuatorianos es que nos ha faltado promoción. Ya nos quedamos que sí, Panama hat, veías que entraba dinero, porque se vende muy bien a nivel internacional, pero nos faltan. Y ustedes están justamente en esa campaña de que no es un Panama hat, esto es, yo le llamo ecuajat. ¿Qué les llevó a decir, chuta, nos toca hacer esto? La misma razón que tú te estás explicando. Empecé mi negocio Kuyana en el 2011 con el propósito de dar a conocer al consumidor americano el origen de los productos, de traer una mejor calidad al mercado americano por un precio mejor. Todo empezó con el Panama hat, o nuestro sombrero de paja toquilla. ¿Qué entiendo? Para los gringos ahí es como que el non plus ultra. Sí, yo salí del Ecuador en el 2001. El sombrero siempre se ha vendido como Panama hat, pero de una manera un poco anónima. Tiene que buscar la etiqueta y ahí dice made in Ecuador. Es chiquito, sí. Bien metido. La idea de Kuyana realmente de crear una marca mejor, que sea sustentable, que traiga una mejor calidad al mercado, aparte del origen, era una parte muy especial para mí. El primer producto que fue obvio para empezar la marca y lanzar la marca fue nuestro sombrero. Y así empezó nuestro viaje en esto. Le he hecho un ofrecimiento a Carla. Tenemos que ir a hacer el Marcas que Impactan de Kuyana en Estados Unidos. Hicimos recién el de Storybook con Francisco Cornejo en Miami. Queremos ir a hacer el de Maritza, la dueña de este hotel en Canadá. Kuyana tiene que ser uno que tenemos en mente. Nathalie, ¿cómo es que tú llegas con esta ecuatoriana loca a decirme sumo a la campaña que estamos haciendo? By the way, solo Pau es la que sabe la estadística. ¿Cuáles son las modelos que visten la marca de Carlita de Kuyana? Yo vi Jessica Alba, la esposa del príncipe Harry que se me fue el nombre. Megan Marco ahorita. ¡Esa va! A Nathalie la podrán ver en series. ¿Estuviste en Rápidos y Furiosos? ¿Estuviste también en la serie Dynasty? La Pau es la reina de la serie. Sí. Yo solo veo Forbes, entonces a veces estoy medio desconectada. Y estamos también con Shilpa, que es socia de Carlita en Kuyana. Antes de pasar con Shilpa, Nathalie, ¿cómo llegas a esta ecuatoriana loca? Y dices, oye, me sumo a la campaña por este tema del sombrero. Es mi hermana. Ahora sí, somos hermanos. Con ella en esta emisión, la verdad es que nos han robado muchas tecnologías y técnicas sin dar el crédito. Ahora me están diciendo que en China están copiando el Panama Hat en plástico, cobrando 15 dólares. Y es un robo. No me gusta ver la gente indígena que se han robado. Dije a ellas, sí les voy a apoyar porque quiero promover la historia del origen de este Panama Hat. Devolver valor a los pueblos indígenas que lo creaban. Porque sí fue una invención que comenzó aquí. Y ayer me llevaron a Zik Zik. Conocí a mujeres artistas. Yo las llamo de artistas. Porque artesanas como creo que no da tanto valor. Son artistas. Son creadores de belleza. Y si tu emprendimiento necesita una ventana al mundo, hoy internet es en donde de ley tienes que estar. Y así como Kuyana tiene una página web, tiene sus perfiles y ha desarrollado toda una cultura en donde muestra su esencia, su ADN y su propósito. Si tú quieres hacer lo mismo, una excelente opción es zairo.com, en donde tienes la asistencia 24 a 7 en un sistema extremadamente amigable. Y puedes utilizar mi código de descuento, Nicolás Dere Munoz, en donde tienes 71% de descuento, 3 meses gratis y dominio personalizado. Todo en un solo combo pepa para tu página web. Shilpa, ¿te asociaste con una ecuatoriana loca? ¿Qué es lo que tú viste en ella de la cultura ecuatoriana que te llamó la atención? Su pasión. Fue una pasión que yo podía conocer en mí también. Mi familia es de India y yo quiero compartir estas cuentas también, estas historias. Y Carla estaba creando algo que es magnífica. Está celebrando las culturas, países, el heritage de todo el mundo. Ella tiene un sueño que cuando se dice que eso es hecho con amor en Ecuador, significa la misma cosa es hecho con amor en Italia. Tiene igual valor y por mí fue algo que yo escuché de ella. Ella estaba contándome que esa es mi misión, mi canción y no podía quitar de mi mente. Yo estaba pensando en esto todo el tiempo también y el mundo funciona de una manera magnífica. Y eso fue mi destino también. ¡Qué hermosa! Trabajar con ella para crear esta misión. La cultura hindú, tú les notas muy orgullosos de su cultura. ¿Qué has notado tú de la cultura ecuatoriana que resalta? Es igual que toda la gente celebran. Tiene amor en su corazón. Yo estoy mirando y es para mí como una extranjera. No me siento como así. Yo me siento siempre como la familia. Yo estoy bromeando que yo quiero ser latina. ¡Está bien, ya! Me llamo Fatina, fake latina. Me siento en Ecuador que yo soy una latina. Muy bien, muy bien. Tanto trabajo, tanto pasión y para estar aquí con ella y compartir en esto no podía soñar de ella. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo. Me encanta cuando encuentro a esta gente con propósito que ves que tiene unas ganas de cambiar el mundo. Y si tú estás en esa misma onda y quieres crear un negocio con propósito, en ulpi.com estamos para apoyarte. En donde no buscamos que vengan empresarios tramposos que solo quieran hacer plata, sino empresarios que quieran ayudar gente. Y que mientras más gente ayuden, más plata hacen. Y que sea una empresa que haga dinero, cuide el medio ambiente y cuide a sus empleados. Carlita, tú empiezas en el mercado de los Estados Unidos. ¿Ves este asunto de que no conocen mucho Ecuador? Dicen, Ecuador está en África. No se ubican. ¿Cuál es tu propósito que te mueve dentro de tus orígenes culturales hacia que los estadounidenses digan ¡Ah, ve, si ha habido un país y qué lindo que están haciendo estas cosas! Porque el Ecuador es maravilloso. Yo te digo algo muy honesto. Yo no aprecié lo que tenemos aquí hasta que me fui. Donde yo vivo, la gente que estoy rodeada, ellos añoran tener un estilo de vida como el que tenemos aquí. Añoran tener el contacto con la naturaleza que tenemos nosotros. La comunidad. Yo decía Chilpa, compartir. Eso de tener una vida donde no está todo planeado, lleva su vida con el corazón y donde hay arte. Arte que no se ha descubierto por el mundo. Y es lo que yo quiero que todos se enteren, que vengan y no nos vean como el país que es chiquito y no tiene mucho. Me pasó algo igual. Yo me empecé a enamorar del Ecuador cuando empecé a conocer el mundo. Tú naces aquí, tienes un aguacate. Dices, qué rico y tienes un jugo. ¿De qué fue tu jugo? Fresa y maracuyá. From one to ten, how was the juice. Riquísimo. Mis amigas mexicanas paraguayas que estuvieron aquí hace un par de meses decían, ¿qué es lo que más te gusta el Ecuador? Decían, los jugos. Y uno dice, pero es jugo. Pero realmente el rato que pruebas el poder de la fruta ecuatoriana es otra cosa. Fernando, la idea, solo con la cultura, el sombrero de paja toquilla, el Ecuador tiene un problema de que hay una diversidad enorme. Tenemos la pollera cuencana, ciertos atuendos shuar en el oriente. En Galápagos no hay un tema de prendas muy marcado, pero tienes por ejemplo en Otavalo cierta vestimenta. Tienes muchas cosas, tienes el montuvio, la guayabera, muchas prendas. Si hay una que tiene el poder de unir a todos los ecuatorianos es el sombrero de paja toquilla. Recuerdo, nosotros hicimos hace un par de años la campaña Hat Friday. Notamos el problema, que los ecuatorianos en Ecuador veíamos un sombrero de paja toquilla y decíamos que cholo. Donde tienes dos problemas, el primero, desvalorizas nuestra arte y el segundo, ser cholo no es malo. Ser cholo es parte de, es más, somos cholos. Creo que debemos sacarle al mundo, somos cholos. El mundo está listo para valorar lo que es ser cholo. Este tema de heritage, no sabes cómo el mundo quiere tener eso. Ayer fuimos a la casa de nuestras mujeres indígenas que tejen nuestros sombreros en Zig Zig y vivimos lo que es el Farm to Table Movement en Estados Unidos de la manera más impresionante. O sea, fueron, cosecharon los choclos de su jardín, los pelaron, los cocinaron en su cocina. Ahí estaban fermentando el propio quesillo que ellas le hacen de la leche de sus vacas. Nos hicieron un almuerzo fantástico. Farm to Table, donde yo vivo en California, no es malo. Que para nosotros es tan normal, que dices, sí, sacas leche, compres, es normal. Eso es el futuro, debe ser el futuro. Eso es lo que tenemos que nosotros tener, tanto orgullo. Y eso es ser cholo, o sea, eso es lo nuestro. Yo como ecuatoriano no lo aprecié cuando viví aquí, pero ahora lo aprecio tanto y quiero enseñarlo a todos. Es increíble ver cómo Shilpa, Nati y Carlita, desde Estados Unidos, han pensado en cómo venimos al Ecuador para generar trabajo decente y crecimiento económico para las artesanas, que en realidad llegan a ser artistas, como dice Nati. Desde esta perspectiva, ellas están colaborando en el ODS 8 de las Naciones Unidas y todos debemos tener una empresa que esté involucrada en los ODS. Y en esa onda podemos ver empresas ecuatorianas como Bogati, que no solo tiene un producto final, que son sus helados de paila tradicional, desde Ibarra, con queso encima, sino que además en la producción de esos helados, contrata gente que fueron privados de la libertad. Hablándola plena, nadie les da camello, pero ellos les dan una segunda oportunidad y que están enfocados también en sus ODS. Hay un tema que es el poder de ser cholo, que debemos dejar de cholearnos entre ecuatorianos, empezar a incluirnos. Empecé diciendo que esa diversidad era un problema, pero en realidad esa diversidad creo que es una de las oportunidades más grandes que tenemos como país. Si tú ves Cuenca, tú vienes a 4 horas al norte, un nevado, el punto más cercano al sol. 4 horas al sur, Vilcabamba, un valle de longevidad, donde encuentras mucha gente que está llegando a los 100 años. 4 horas al oeste, Guayaquil, un puerto madrítimo, en donde tienes un poder comercial muy fuerte y mucho calor. 4 horas al este, la selva, la Cueva de los Tayos, en donde se discute que está el origen de la humanidad, que no fue los sumerios, sino que acá cuando Neil Armstrong llegó a la luna, su siguiente viaje fue a la Cueva de los Tayos, y que encontraron muchas cosas sobre el origen de la humanidad, con escritura cuneiforme, que es la primera escritura similar a la de los sumerios hace 5.000 años. Hay muchas cosas en el Ecuador que no nos damos cuenta. ¿Cuál creerías practicarla como ecuatoriana? ¿Fue el primer despertar y que ese viaje o en esa circunstancia en donde te diste cuenta el gran valor que tiene nuestra cultura? Fue cuando no estaba aquí, fue cuando empecé a extrañar. ¿En qué viaje, en qué ciudad estabas cuando tomaste conciencia? Yo salí de aquí a los 18 años, fui allá a Estados Unidos a estudiar en la universidad, luego trabajé en banca en Nueva York, en Wall Street, luego me fui a sacar mi MBA para empezar Cuyán. Realmente ha sido en el trayecto de mis primeros 10 años allá, donde me di cuenta de lo que es la familia en el Ecuador, diversidad en el Ecuador, que podemos coger nuestro carro, irnos a la playa, irnos al cotopaxi. Tenemos tanta naturaleza que allá yo vivía en Nueva York en un apartamento en la mitad de la ciudad donde no tenía eso. No fue un momento para mí, fue un viaje durante 10 años donde me di cuenta de lo que tiene nuestro país. Yo creo que el momento en que culmina todo esto fue ser mamá y poder traer a mi hijo Mateo a que él tenga la experiencia que yo tuve cuando yo fui niña. Poder ir a visitar a nuestros familiares, poder enseñarle de dónde vienen los productos, cómo se hacen. Lo llevé también a Cuenca que vea cómo se teje. ¿Y qué dijo Mateo? Estamos llenadísimos, mando mensajes de cada rato enseñándole todo lo que estamos haciendo. Bueno, pero él tiene 5 años, pero ya entiende. ¡Qué lindo! Y en ese sentido, Nathalie, para ti, tú al haber estado en el mundo de la televisión, Netflix, modelaje, probablemente has vestido joyas, instrumentos y ropa de marca muy valiosa. ¿Cuál es el factor más importante para ti que hace que hayas decidido hoy ponerte ese sombrero, que le haces un llamado a los ecuatorianos a que tomen conciencia? Tal vez no es oro, no es Gucci, no es Louis Vuitton, no es otra marca famosa. ¡Prada! 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 ¡Producción! ¡Prada! ¡Producción! ¡Esto es paja toquilla ecuatoriana! ¡Oh, qué buena pregunta! Porque trabajaba en una serie que se llama Dinastía y nos daban muchas ropas caras de marca. He tenido esta experiencia con marcas luxury. Después me di cuenta que esas marcas no pagan a sus trabajadores buenos, aunque están ganando muchísimo, cobrando precios enormes. Después de una temporada, para no vender barato, queman sus productos. ¿Qué falta de respeto a los materiales, a los trabajadores que no pagan? Nunca más voy a promover ninguna de esas marcas de luxury, porque no valoran el trabajo de sus trabajadores, los recursos que usan, el agua, el cuerro para hacer sus productos, para después quemar todo. ¿Ves que estoy muy enojada con este mundo? Sí, estoy un poco atemorizado, pero ¡me entiendo! ¡Comparto tu ira! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Me da pena ver que en Europa, también aquí, damos valor a esas marcas, solo porque tiene un nombre Gucci Prada. ¿Quién le importa? Realmente importa, son gente como ellas, pagando a sus trabajadores buen precio, valorizando el trabajo de las artistas que hacen esas obras de arte, valorizando cultura, los recursos que tomaban para hacer esos productos. No queman sus productos después para que nadie le pueda comprar por barato. Entonces, ¿por eso qué es? Sí, sí, no, no, estoy, estoy, comparto, comparto tu cuestión, porque dices, ¡qué barbaridad que lleguemos a un mundo en donde todo es banalidad! No es que estás aportando un valor de fondo, sino es cómo te hace sentir por un asunto más de estatus que de corazón. Chilpa, tal vez para cerrar, ¿qué hace Kuyana, mejor que Prada actualmente, y que podamos hacer el llamado de atención a los ecuatorianos? Si quieres, cómpres el Gucci, cómpres el Louis Vuitton, cómpres de cualquiera de estas. Pero, ¿cuál es la propuesta de valor de Kuyana, de esta marca, que hace que más que en el cómo te ves, es en el cómo te sientes en el corazón, tenga más valor para la gente? Para mí, para Carla, es que Kuyana representa amor. El nombre tiene amor y nuestra marca tiene integridad. Cada paso de hecho hay integridad, hay respeto. No estamos arriba de la gente que está trabajando y haciendo. Estamos en el mismo nivel y tenemos que celebrar cada paso. Nosotros es sustainability. Hay también beauty, belleza. También hay diseño. A propósito, nosotros, nuestro logo no es una parte que toma espacio en el producto. Es una parte muy mínima porque nosotros queremos que el arte, el producto, sea lo más importante de la pieza, no la marca. Este tema de luxury, que la integridad significa luxury. Es luxury comprar algo donde los artesanos fueron bien pagados. Es luxury comprar algo de buena calidad. Vamos a cambiar eso. Esto es luxury, ¿ok? Sí. Bien. ¿Qué te pasó de niña que hace que hoy tengas estos pensamientos y estés buscando ayudar a esta gente? ¿Qué te pasó de la secundaria? ¿Qué te pasó de la secundaria? Sentirme que soy una de las pocas personas afortunadas de poder tener una educación. Salir al mundo a conocer, a poder crear una carrera en donde puedo aportar al Ecuador de una manera diferente. Siempre he sentido que si yo tuve esta oportunidad de tener más puertas de la gente promedio aquí en nuestro país, pues yo tengo que hacer algo impactante por nuestro país y regresar y hacer que más personas conozcan de nosotros para que eso crea oportunidad, no solo en el tema del sombrero de paja toquilla, sino hay tantas bellezas más en nuestro país. Necesitamos que el mundo se entere. Creo que el mensaje que nos puede quedar a todos de lo que acabamos de oír hoy de estas tres cracks, dos fundan una marca con corazón, en donde el amor con lo que hacen las prendas debería ser el nuevo lujo y que son empleados bien pagados. Vean a veces lo pendejos que tenemos que ser en Ecuador para que una extranjera tenga que venirnos a decir el lujo hoy es la naturaleza y el lujo es pagar bien a los trabajadores. El rato que como ecuatorianos comprendemos eso, dominamos el mundo. La cuestión es que nos falta que a veces vengan de otro lado a movernos el piso y decir eso. El mensaje final siempre en Confememerencias y que les hacemos llegar a todos es estemos orgullosos de este país, si no somos nosotros los primeros orgullosos de esto a nadie le va a importar y queremos empresas con propósito, porque esto es salir adelante sin dejar a nadie atrás. Vamos a iniciar una solicitud de firmas al presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, a que tengan la nacionalidad ecuatoriana y que puedas decir orgullosa, yo soy Natina. Y vamos a hacer una gran fiesta en el Itza.